¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ejeje! Bien, vamos a empezar con la misión No queremos hacer la misión No nos gusta, pero tenemos que terminarla La vamos a finalizar Dimos la palabra, bueno, vamos a intentarlo ¿No? Porque ridículamente 7 millones A más, es que no puedes usar Ni siquiera los titanes Y tengo ahí 469 66609 Vamos a ver cuánto daño Hacemos Con este hangar Y el único Aquí Que tenemos Que le hemos puesto su pintura De macho alfa Y obviamente No lo vamos a deshonrar poniéndoles armas De larga distancia Pues, obvio, es el que va a defender No llevamos todo el hangar Este, larga distancia Porque de pronto si nos cae un Reven Ya saben Un Shell Un Farnir Entonces ¿Quién va a defender Ese gallinero? Entonces usted va a ser El que cuide a todas estas gallinas Tenemos en primer lugar La gallina esta de acá Robot camper 100% Con la mejor equipación De un campero O sea Camper full De acá le pusimos la prisma Ahí ve Y con unas gecko Vamos con eso Camperismo ahí Alto nivel También agradeciendo siempre El patrocinio ¿No? Big Sonic Esas armas Más que todo El robot Las armas Más que todo Ahí nos vamos Este, si lo quieren ver en acción Este, este video tiene que llegar Por lo menos a unos 50 likes De lo contrario Solamente utilizaremos Y también por respeto A nuestros suscriptores Porque van a decir Oye yo A mi no me dieron ese robot De la suscripción ¿Cómo hago? Bueno La opción es Veratita te compras estas Porque sé que va a haber Los manes que estés en full prisma Te van a Robot que lleves Sacas la oreja Y Te congelan Te matan No te dan chance Ni de escapar Te van a poner habilidad Nada Te congelan Te matan Entonces si llamas un Typhon Y este Ya sabe ¿No? El macho alfa Que va a defender Todo el gallinero Que llevo Y nos vamos A batalla Señores Nos vamos A batalla Vamos a poner Este daño Y vamos a ver Cómo nos Faila Todos contra todos No Ahí nos despluman Ahí nos despluman Perdón Pero será que te jugamos Todos contra todos Bueno Vamos a Combat de muerte Por equipos Porque ahí Las gallinas Están juntas Y Si le lanzamos Logramos lanzar Este El poder Porque llevamos La nave Que destruye A distancia Solo tenemos Que cargar La habilidad Entonces Ahí Chévere Chévere Bueno Vamos con Esta gallina Con Su daño Vamos a probar Primero Va a ser más Bien Camper Y lejante Aquí No sé Vamos a ver Cuánto nos sube Hagamos Focus a eso Gallina Que está por allá Espero más Que estés En algunas No le estamos dando Oh Dios mío Que aburrido No le damos a nada Miren No nos carga nada La habilidad Ese viene Mire ese pana Con los prismas Loco Mire estos dos Panas Uy Que envidia Que envidia Y yo con estas huevas Exotic ¿Por qué lo haces? Dios mío Oye Si yo mejor Debería estar mostrando A tu robot No tienes aquí Mostrar nuestros robots Antiguos Loco Con esas armas Antiguas Bueno Algo le estoy dando Algo le estoy dando A ver A ver No chillemos ya Basta Ya no quiero chillar Vamos a ver Si le damos A ver si me chilla ¿Vale? Vamos a ver Ah perdón Es que a mi vida Está como funcionaba Que muchacho Pero Nadie nos mata Tenemos la vida Enterita Tenemos la vida Enterita Ahí vamos No hay Que aburrido Pexonic Ya si me vas a tener 7 millones Haciendo esto No seas así No seas cruel Que le baje No es cierto Vea papi Que este Si este video Llega A 100 A ver A 100 likes Chute Es el apoyo Porque a mi Nadie me ha dado Sin like En mi vida Entonces Es un apoyo Usted bájele Bájele Yo pongo Sube este video Ahí al patrocinio Digo Mire la gente Se está quejando Está muy abusivo ¿Cómo nos van a poner Con esto? Pero usa las prismas Pero es que ¿Cómo voy a usar Las prismas? En este mapa Porque todos se van a estar Escondidos Debajo de los huecos Mapas chiquitos ¿Y cómo voy a hacer? Abandonar ¿Y de ahí ¿Qué van a hacer ustedes? Me van a mandar A baja prioridad ¿Y las copas Que voy a perder? Porque a mis compañeros Ahí miradándolo todo Que envidia Mira cómo se pelean ahí Y yo no sin poder Hacer nada Tengo que estar Haciendo así De ahí Tiki 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 Al botón Tiki 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 No No Dios mío Eso le va a hacer mal A mi corazón Fixonic Vas a matar a un viejo Con esas misiones Vas a matar a un viejito Es que ya Ni siquiera están Es que ni si Hasta los campers De allá se han aburrido Vienen por acá Ya se han aburrido Estar lejos Bueno A ese le vamos a hacer Dios mío Uy Y seis minutos Todavía faltan De estar así Ah diablo Es que alguien me mate Que alguien me mande Un poder Catorce por Catorce por No puede ser Yo pensaba que fue Dios mío Santísimo Uy Dios mío No 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 Pero si la vamos a pasar ¿Cómo? ¿Saben qué? Mándeme combinaciones camper Así ustedes Salvenme Díganme flacos Lo que estás usando está Con eso no Yo te ayudo Yo te ayudo Cucho Mayor Usted está ya Caduco Eso no le funciona Eso ya está Muy Usted tiene eso Ya les voy a mandar Este mangar Este ¿Qué es lo que tengo ahí? ¿Qué robot tengo? No es para que me ayuden Dicen Mira Tú tienes esto Pon esto 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 Porque yo Es cierto Estoy jugando este juego Ya casi dos años Más y medio Por lo que sea Pero es que Hay nuevo robot Y unas cosas Claro que yo estoy Casi en lo último Pero También hay sabiduría Que tienen otras personas No, 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 no Ya estos panas Están aquí cerca A ver a ese Háganlo Mira Ya está Tenemos una puerca Debajo Que ya me ha venido A buscar desde allá Mira Dios Ay Mira Todos Los campeones Se acercan aquí Ya me están Pegando por debajo Exxonix Exxonix Oigan Amigos Ya saben A respaldar este video Para ir A ponerle patrocinio Porque esto Mira Estoy poniéndome Lo más Mira El que está ahí ¿Con qué le doy? Y tengo un macho mexicano Sí Sí Vamos a ir a afrentar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un pedazo de caca Allá vamos Perdón Disculpe Se me olvidó Que es el canal cristiano Pedazo de señor Señor Ahí vamos Aquí Estarles matando Mis gallinas Vienes aquí Vienes a matar A mis gallinas Este Atrevido A ver Vente por acá Vente por acá Ay Dios mío Ya mataron Al único varón Del gallinero Y ahora ¿Qué hacemos? Sí tenemos por aquí Aleito Pero hay Con esas armas Afeminadas No va a poder hacer Nada El compadre Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Es que esta de cerca De distancia No funciona A ver Vamos a ver Si es que entre todas Las gallinas Podemos con ese hombre Que se ha venido aquí A 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 De mi desdicha De mi desdicha Por favor Ay Si vieron Llegó un infana Y nos mató A todos Hasta el gallo Hasta el gallo Lo mataron Ay Dios mío Como disfruto Con este juego Dios mío Me hace reír Por lo menos A los años Y yo pensando Que con él Voy a tener que poner A otro macho alfa Aquí hoy Otro gallo Porque Con uno No es suficiente Bueno Aquí le damos Así a lo A lo parejo Como dicen Por allí Ay Fixonic Dios mío Cómo me humillas Pero por lo menos Me hace reír Por lo menos Me río un paquete Pero es que No me puedo sacar Mucho Por acá Tengo que Ya se Me voy a subir Allá Ese Peldaño Y es que Los panas Están aquí Aquí al medio Miren Es el 6 A ver A ese A ese le doy Chuta Cómo le despluman Al gallo Por Dios Que le hacen Quedar en vergüenza A mi México Lindo y querido Bueno No Es el robot Es el piloto Es que yo no sé Manejar ese robot Para qué le voy a decir Quería equipar Con tres Estas armas Pero no No tuve la suerte De ganarme Ninguna Esperemos que Que en el futuro Las tenga Las tres Sería chévere Pero qué opinan Si le quedó bien Algo 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 De daño Le hice También hubo Un panita Mira ya sale Un titán Y yo ya tengo Un titán Cargado También Estamos ganando Eso es lo bueno Pero lo malo Es de que Yo apenas estoy En el 54% Aquí Desde lejos Tin y tin y tin Esperando a cazar a alguien Estoy Es fuego continuo Juego continuo Llevando Haciendo pasar vergüenza A mi pobre Leito Sé que Lo tenía ahí armado Cuando recién lo compré Le puse Piñatas Y la escopetita Verde Y esa Y ahora aquí Ya lo tengo Así ya Con esas cosillas Que al enemigo Le hacen Es cosquillas Que ni le llegan Por eso Por lo menos Con las otras Que le daban Por arriba Por lo menos Algo le hacían Pero esta Miren Y me quedan 57 Dios mío No sé Es que no me puedo No quiero ni siquiera Suicidarme Porque pudiera ser Que nos dieran Una revuelta Y tres Vibarachos Por aquí Voy a ver Si es que me Estrepo esa cosa Porque de acá No le doy Ni a una Puerta 100 metros Dios mío A todos A todos Los que Le tienen Admiración A este Precioso Robot Ebreito A este Macho Alfa Disculpas No te vayas A desuscribir Por Poner Esas armas Estamos Pasando La misión Más Difícil Que pienso Que va a ser De todas Las misiones Navideñas Bueno Las vamos a hacer Y haremos Algunos videos Y muchos Bueno Vencimos Victoria Victoria Ya sea de Víctor Con sabor A tristeza Porque si Porque si Porque si Voy a bajar De copas Quizás Ya vas a Ya vas a A ver Ve tú A ver Cuanto Daño Hicimos 570 mil Ni siquiera Vamos a ver 565 Casi Casi 100 mil ¿No? Ya Ahora vamos a jugar Así Vamos a Pues que Miren Papás Ya estoy Baja Esas 500 Saben Cuántas copas Me quitó Cuántas copas Me quitó 134 copas 134 copas Si sigo así Miren Ya estoy Voy a bajar Y yo no quiero Bajar Miren Ya voy a bajar Maestro 3 Y yo ya estaba Para subir Lo mismo que ven Ahí estaba Para subir A maestro 1 Que ahí quiero estar Porque ya Ya tengo estos robots O sea Checas Ya estoy casi Full MK3 Con estos robots Pero cuando Pero subiremos A maestro Cuando tengamos Todo full Cuando estemos Todo full MK3 Vamos a subir A maestro Y en maestro Vamos a subir Módulos 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 Pero con este Gastinero No vamos a poder Hacer eso Vamos a ir De bajada Así que Nos vamos a ir A pelear Una batallita Vamos a ir Grabar dos videos Pero aquí nos vamos En todos Contra todos ¿No es cierto? Pero vamos a poner Como predeterminado Pues a los alfa Oigan Oigan Lo que les voy a decir Quiero que vean esto Porque yo no quiero Pasar vergüenza En serio Son 565 Ya Ahí quiero que vean Esa movida Si subo Aunque sea Uno Porque miren Todos son 300 metros Todas esas armas 300 metros Aquí me lleva Sirenoman Este va a ir Este va a hacer Va a ocupar El lugar De mi Aoyun ¿Se acuerdan Que yo jugaba Con un Aoyun Al principio Con estas armas Las tenía El MK3 Y mataba A los Arturos Ese se va a encargar De matar a los Arturos Va a ser el asesino De nuestros superhéroes Este y este Este también Full llamas Este es 350 Este tiene un poquito más Para eso son nuestros De ahí Este Lo vamos a llevar Está full Casi Le falta poco Vamos a subir Estas Y este Oroche Lo vamos a ir probando De entrada Porque Quiero probar la puntería Con estas Me gustan esas Y vamos Sin más Para lanchineo Todos contra todos Y si es que Óigame Yo no quiero Campear eso Discúlpame Discúlpame Pixonic No me vas a obligar A mí A campear Si es que Pero si voy a Intentar pasar La misión Salvo Que si mis Suscriptores Me dicen Oye Voy a mostrar Mi hangar Al último Dice Prueba esta situación Y prueba Y si me sigo Subiendo Sigo probando Esa configuración De ahí Volvemos normal Bueno Voy con el Oroche Voy con el Oroche Y voy a probar Con el Barret No tengo Antisigilo Tengo que En cambio Correr En los de los Orochis O sea No tengo que Confrontar a los Orochis Pero si Puedo ir A buscar A las gordas Y todos los tanques Voy a irles A hacerles Voy a Envenenarles El corazón Mira 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 Uy Dios 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 ¿Qué es esto? Un Typhoon Un Typhoon Que me Un Typhoon Dios 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 Typhoon Suéltate No seas Grossero Typhoon Que bien Ese Typhoon Vamos a envenenarlo Ya lo matamos Al uno Que bien Estas armas Justo para ellos Justo para estos Panas Justo para estos Panas Que bien El dron Me salvó La vida Chichaba como una niña Pero que lindo Que no sea un Orochini No, es un Orochini Es un Orochini Panita Cuidado con el poder del veneno Se me quiere escaparme el compadre Me dio cosas del veneno Se fue El poder del veneno Es que me rebaja un poquito El chance de que Quiero ver si logro pegar con la habilidad Quiero enfrentarme A ese pájaro con torre Eso, eso, eso Ya estoy por medio, pues no importa Ahí le voy a darle A ver la puntería que tenga Vamos, vamos Tiene la habilidad de hacerse invisible Bueno Para esto Tengo a este muchacho Oh no Justo Ay amigo Bueno Lo importante es de que Oye Veneno Cuidado, cuidado, cuidado Este está peligroso Este veneno está peligroso No hay nada como las venenosas Oye Como bate esta mula Sabe pilotearlo Sabe pilotearlo Este sabe Este tiene buen piloto Este tiene buen piloto Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Se mataron Desplomado No se preocupen Voy por él Me quito el lugar Me quito el lugar Pero ahí voy por él Tampoco llevo Antisigilo Porque quiero Aprovechar el máximo Mis drones Y para mí es más importante O me da más habilidad Mi drone Y más o menos Quiero independizarme Un poquito Del Antisigilo Pero yo Bueno Me hace muchísimo daño Bueno Ya me obligaron A Un campero Ahí a Utilizarme habilidad Pero aquí quiero La venganza Compadre Que negativo Que me ha vuelto Báilame 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 Poroche desgraciado Cerroche está Cerroche está muy bandido Pero ya voy a ir A ver A ver A ver Eso es Eso va a primer A ver Tengo que darle Atinarle El poder El poder El oro de Shini Eso Muy bien Ya lo agarré Ahora sí Que mi mecánico Uh Dios mío Oiga Estoy así Emocionante la pelea ¿No? Con usted ¿No? Espérese Espérese papi Eso venga para acá Venga 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 Que yo le doy Me aplica Me aplica La habilidad De hacerse invisible Funciona muy bien Bueno Es hora de Sacar A mi padre Pero ojalá Que no lo maten Otra vez Señor Ya cuando me Deje Me Invento salir Me lo matan Y ya me pasaron En el tercer lugar Bueno Cuando lo vea Bueno Guerra de aviones Guerra de avioncitos Señores No te acerques No te acerques Ay Dios Dios mío ¿Por qué se acerca Compadre? Uy Dios Anda Ahí sí potente A ver Anda potente Andamos potente Los tres Guau Él está más potente Que yo A ver A ver A ver A ver ¿Cuál sacó? Pues a Sirenoman Vamos a cazarlo Vamos a cazar Vamos a cazar Un grande Y con otro grande Muy bien Primero la La habilidad ¿Ve? ¿Ve? No Ya creo que se murió Antes de que le llegara La habilidad Buena suerte Bueno es hora De cazar Al compadre Slingy Slingy Uy se me escapa Regreso Para recargar vida Ya listo Ahí vamos Slingy Vamos Suelta Se me buggeó Se me buggeó Ustedes vieron Que se me buggeó Se me buggeó Bueno Le toca Pájaro Catorre Se me buggeó Si no Te mato Pero tengo también Acá A Sirenoman Al Harpy Vamos a saltarlo Vente para acá Vente para acá No problemas En este compadre No, no Yo lo pido Yo lo pido Yo lo pido Yo quiero quemar Lo quemo Lo quemo Lo rostizo Lo rostizo Lo rostizo Yo lo pido Yo lo pido Yo me lo merezco Yo me quedo Maldito Pájaro Ladrón Pájaro Amigo Oye Cómo nos Pele a todos Y se hace invisible Y todo Se ha de regalar Con el otro Bueno Mío 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 Ahora voy por el otro A ver si es que Logro un tercer lugar Uy No 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 Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ese pana Ya viene Ese pana Voy a por mi Segundo lugar Si te mata A ti Segundo lugar Seguro Alguien a robármelo Que no me lo robe Que no me lo robe El torito Que no me robe El torito Bueno Fechoida Actívate Va a saltar No salto Si Ahorita si Ahorita si Ahorita si Active demasiado pronto Ya viene la vaca Dios mío El culo de la vaca Cuidado de la vaca No me lo va a robar Maldita vaca Carretera Dios mío Y me dispara a mí ¿No? Me dispara ¿Me tiene que disparar a mí? No Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos con él Bueno Tenemos todavía El titán ahí Para referirnos A él ¿No? École Venga 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 Con esa bullón Venga 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 Dios mío No puede ser No puede ser Señor Maldita vaca Chora Venga Venga Hacer Fuego Solamente A mí Bien La Pude Matarlo Perfecto Venganza Es que no puedo hacerle nada Si es que es al titán Es desperdiciar la habilidad Que salga el número 2 ¿Qué pasó con el número 2? Mierda Bueno, ni modo, si no Va a ser mi última oportunidad Vamos a ver si es que cuenta Oigan amigos Si aunque sea, subo un punto Yo juego esto Yo me reuso A jugar como campero, le prometo Voy a pasar la misión Voy a intentar pasarla Pero no como campero Yo voy a jugar así Con mis robots Si es que me mandan al tercer lugar No me importa, no me deshonra Más deshonrada No sé Cómo expresarles amigos Yo me reuso a jugar camper Bueno, este es el que nos ganó Felicitaciones amigo Yo me fui al tercero Yo me fui al tercero Yo me fui al tercero Vamos a ver A felicitar a los vencedores Bueno, pero ya Miren que lindo de ganarse las recompensas Más 7 y más 6 Subiendo copitas Y vamos a ver ¿Qué es lo que tengo aquí? Bueno, 565 Ya voy a revisar Porque no sé He subido muy poco Pero le digo Si es que ha sido No es lo mismo Si ha sido por lo menos 1 Si he subido un punto Si no he subido nada Entonces es perder mi tiempo Pero si he subido por lo menos 1 Aunque de 1 en 1 Imagínense cuándo terminaré Bueno, salvos Es que me llaman mis suscriptores Y me mandan Y dicen Mira, prueba esas armas Ya voy a mostrar mi hangar Para finalizar Bueno, esto es lo que Así es como he jugado Voy a jugar así Es más Mis videos van a ser continuación De mis avances Pero, o sea Yo no Yo no Ya No No quisiera subir Con Con esto O sea, imagínate No O sea, solamente mira eso Bueno, ya saben Si quieren que utilice otra vez Este robot Así tal como está Ya saben Tiene que llegar a 50 likes Este video Y bueno Les presento Las hangares que tengo Les presento a mis robots Ya los conocen Es un hangar principal Esas son mis armas Este es mi hangar secundario Bueno Bueno, ese es el hangar Que tengo para curar Ahí tengo los robots curadores Este es mi hangar gallina Están todos mis robots gallinas Este Y aquí está otra gallina No sé si Que me digan Estas son las armas Que tienen a este nivel Y tengo otro Jager Como ese también Aquí están Todos mis fortachones Aquí se ha colado una gallina Se ha colado una gallina Pero tengo otra Miren Aquí estos son mis otros robots Aquí ya los tengo todos Todos esos robots Bueno Vamos a cerrar ya el video Porque nos vamos a quedar sin Sin Bueno Vamos a cerrar hasta aquí el video Amigos Tus consejos Para que me ayudes a salir De esta pesadilla Y me prueba Prueba esta combinación Y yo la prueba De lo contrario Yo ve papá Yo no voy a Voy a seguir Yo voy a luchar Con mi hangar principal Haciendo los videos Con mi hangar principal Y hasta la vista Babies Los que quieran unirse a esto Porque Si es que este video Es muy visto Entonces Yo lo voy a subir A la comunidad Para que la gente Vea que existe apoyo En que Esa situación De pedirnos Esos 7 millones Es ridícula Que le baje la cantidad De kills Pero Yo me rehuso Yo voy a seguir Haciendo las batallas Voy a subir una por una Van a ir viendo Todos mis avances No voy a jugar en off Para que no me digan nada Y Bueno Hasta la vista Babies